¡Hola, hola mis amores! Os traigo muy buenas noticias. Hemos ido a primar y esta vez los astros se han alineado y hemos arrasado. Como ya hacía tiempo que nos decía, en esta ocasión hemos arrasado de todo para todos. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Hola, chicos! Pues, me hacían falta unas zapatillas, porque nosotros en casa, bueno, sobre todo Jan y yo, vamos a ir descalzos. ¿Qué pasa? Pues en el hospital yo no puedo ir descalza, ¿vale? Me voy a comprar las zapatillas clásicas, pero Elvis me ha dicho, ¿por qué no te coges estas de aquí, que son tipo calcetín? Son en grises, son muy suavecitas, no son muy gorditas, porque claro, si naciera a finales fomeados de octubre, no hará la calor, el frío frío que hará en noviembre. Pero esto, tanto ahora, pues como en noviembre, pues estará muy bien, ¿vale? Lo que os digo, es tipo calcetín, que es también muy cómoda, tiene como una plantita aquí, blandita, y aparte, algo interesante, que tiene aquí como unos puntitos, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar, que es para que no resbales. Pone aquí que es memory foam, ¿vale? Que supuestamente, pues, memoriza tu pisada y se adapta mejor a tu pie, por el peor que tiene, no me lo creo mucho, pero bueno, porque el precio son 3 euros, súper, súper, súper bien, ¿vale? Luego, también, de cara al hospital, hemos cogido este paquetito de aquí, que lo vamos a coger en un bazar chino, pero por el precio, que son 1,50 euros, lo hemos estudiado muy bien y hemos hecho, a lo mejor en el chino está más caro. Y bueno, os vienen, pues, varios envases, que son, pues, para tamaño viaje, entonces lo que haremos, pues, es por reinar un botecito de champú, uno de gel y alguna de crema, que no creo que será más que nada de champú y gel, pues, para que Elvis y yo nos podamos echar en el hospital, ¿vale? Y bueno, aquí os viene, pues, lo que es cada cosita, para hacer lo que es enganchar y los mililitros que tiene. Entonces esto, pues, tampoco tenemos mucho caso. Luego, ya cositas, ya para casa. Tengo mis auriculares muy, 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 muy estropeados, ¿vale? Y he visto estos. Ojo al color. Ya sabéis que este color es mi color favorito, que yo le llamo el verde mint. O mis amores. Mirad el precio. 6 euros. O sea, sé que no serán los mejores del mundo. Pero es que he visto este color y digo, ¡qué bonito! Y me dice Elvis, a ver, mire, cógetelos, son 6 euros, se te estropean rápido. Pues bueno, no pierdes mucho, mucho, porque primera, en este color y a este precio no los vas a encontrar. Si los encuentras serán más caros. Entonces, bueno, pues por el precio los hemos cogido, ¿vale? ¿Qué más? Eh, con Jan me he dado cuenta de que me resulta muy incómodo llevar bolso. Este tiene una mochilita, pero es estampada. Y creo que, pues, depende de lo que me ponga, porque yo de arriba, pues, suelo ir bastante, pues, con dibujos o con letras. No me gusta llevar ese estampado. Y mi idea era cogerme una mochilita. Y he visto esta. Bueno, realmente la he visto Elvis, porque la hemos cogido en negra. Y luego me he visto esta, y me dice Elvis, mire qué bonita esta, cógete esta mejor. Y, pues, me he cogido esta, ¿vale? No es muy pequeñita, pero tampoco es muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que con Jan, eh, de que le lleve, que tú te pones el móvil, el monedero, las llaves. Y con un niño, hay que llevar toallitas para limpiar las manos. Que es la botellita de agua. ¿Qué pasa? Ahora, dentro de un mes, será un mes de más. Entonces, ahora hay que añadirle más cosas. Y, hemos visto esta, que me ha gustado mucho. Y el precio son 14 euros. Súper, súper bien de precio también, ¿vale? Tiene bastante espacio. Me ha gustado esto de aquí, ¿vale? Que se cierra y se abre. Tiene esta cremallera de aquí, que es más grandota. Que ocupa, bueno, que tienes para ponerle muchas cosas. Otra cremallera que está en pequeñita. Y tiene esta de aquí. Y esta de aquí. ¿Vale? Por 14 euros. La he visto súper bien. Y estaba de este color. Estaba en negro. Y creo que también estaba en cambio. Luego, mi madre me ha pedido de favor. Porque la hacía de tener unos mocasines. Y hemos visto estos que me han encantado hasta para mí. Súper chulos, ¿vale? No son de piel. Son de polipiel. Quiero que le digo yo. Más bien plástico. Porque esto lo huele igualmente a plástico. La suela es bastante blandita. O sea, genial. Y el precio son de 14 euros. Un 38, que es otro número más. Y me gusta hasta para mí. O sea, que algún día en un puesto os cojo. Luego, Elvis también tiene unos deportivos. Bastante cascadetes. Y se han cogido estas deportivas negras. ¿Vale? Muy, 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 muy chulas. En un 42. Y el precio ha sido de 18. Aquí pone 18. Pero creo que han sido 16 euros. ¿Vale? También igualmente la suela. Bueno, la plantilla. Es blandita. Es bastante cómoda. La se ve también en gris clarito. Que a él le han gustado mucho. Pero no había de su número. Y en un verde militar. Que yo le digo. ¿Vale? La gris clara. Le habré gustado mucho. Porque él es mucho de grises. Pero no había de suela. Como le he dicho yo. Y estaba entre estas y las verdes. Que de hecho yo por lo que le he cogete las dos. Pero dice. Bueno, prefiero cogerme estas. Como el mes que viene. También tenemos que volver seguramente. A coger más cosillas para los peques. Pues yo me coge las verdes. Si las volverá a ver. Y yo sabéis que son hiper mega fan. A las deportivas también. Y quería unas tipo Converse en botita. Pero él mismo ha dicho. Oh, mirad estas de ahí al fondo. Que chulas. Que chulas que son. Y vamos a verlas. Y la verdad que me han gustado mucho. ¿Vale? Son así de botita. De tela. Tipo la tela como si fuera una Google Stash. Una Converse. Tienen plataforma. Que yo se va a agitar. Pues puntazo a favor. Y aquí el precio. Pone que son 14 euros. Pero hay una de las respuestas como más. Este color están en negro. Y luego están blancas. Como con margaritas. Creo que eran. No girasones. Ahora me acuerdo muy bien. Y ponían que eran 7 euros. Y me dice Elvis. Dice. Mira. Por 14 euros. Están súper bien el precio. Y si son 7. Pues algo mejor que mejor. Y hemos ido a caja. Y estaban a 7 euros. Así que. Súper bien. Otra cosa. Por la que. Inicialmente. Íbamos a ver si la encontrábamos. Nos piden para Eric. Para el hospital. Un arrullo. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas. Que las. Reutilizaremos de Jean. Pero sí que es cierto. Pues que para el hospital. Nos hace ilusión. Pues que. Muchas de las cosas. Las tiene él solito. Como al igual. Pues que tengo muchas cosas de Jean. Que son para él. Y ya está. Entonces. Aparte. Bueno. De que Jean. Nace en agosto. Y arrullo. No te estaba. Era una musina. Que estaba. Y casi estaba medio. En bolingas. Que le digamos. Estaba desnudo. Ahora. Eric a nacer en el frío. Pues. Hay que taparlo un poquito más. Bueno. Que os digo. Y. Hemos visto. Esto de aquí. Vale. Que esto. Si no me equivoco. Se llama. Dudú. Que esto. Pues se les pone. A la edad de la cuna. Pues para que ellos. Vean jugando. Vale. Vayan cogiéndolo. Y luego. Pues. Lo que es. El arrullo. Que es. A por lo que amo nosotros. Vale. Que es como especie de mantita. Pero no es de lana. Lana. Solo que esta. En este caso. Este en concreto. Es. Como de algodoncito. Y luego. Si que es cierto. Que tiene aquí. Como una especie. Como de franelita. Como de mantita. Pero no es tan abrigado. Como si fuera la manta. Vale. Y pues. Como veis. Es del rey león. Vale. Que sujeto. Tiene rey león. Bueno. Pues tiene jirafita. Otra es el rey león. Oh no. El rey león. No. El bebé del rey. Ahora mismo no me acuerdo. Simba. Simba. Y bobótamo. Bueno. Pues jirafas. Vale. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto también. Muy bien de precio. Porque todo este conjunto. Eran. 15 euros. En esta ocasión. Luego. Sigo. Para costas para mí. Ya sabéis. Que. Cogí. Algo super sexy. Que son. Por las bragas altotas. Vale. Pues para cuando ya haya dado la luz. En el anterior haul de Primark. Cogí dos paquetes. ¿Qué pasa? Que un paquete lo he utilizado ya. Porque voy super cómoda. Porque la barriga es muy grande. Y las. La lencería. Uno de los tangas que yo tengo. Me van bien. Pero me quedan por debajo de la barriga. Entonces. Es que dice. No creo que me apretan un pelín. Y un poquito de incómodas. ¿Qué pasa? Con otras bragas de cintura alta. Pues voy mucho más cómoda. ¿Qué pasa otra vez? Pues ir a nada más. Me quedé con cuatro. Y me da miedo. Pues que. Claro. Me quedé corta. Pues se manchan. Que sabéis que se sangra bastante. Y pues por lo que valen. Que son. Cuatro. Braguitas altas. A cuatro euros. Me tenéis. Coged otro pack. Y así ya tienes de recambio. Y. Tenía ganas. De. Sudaderas. Muy coloridas. Era parte de chicos. Y había alguna que me ha gustado. Pues que eran 16 euros. O 18. Que me diréis. Mire. Son 16 euros. Es muy barato. Sí. Pero. Estoy en un plan. Que ahora es como. Me da igual a esa mentira. A los niños. Pero conmigo. Me cuesta un poquito más. Y. Era parte de chicas. Que me dice. Mire. Cogedas. Te hace ilusión. Y digo. Bueno. Voy a echar una ojeada. Y si no. Ya cogeré esa. Y. Era parte de chicas. Y digo. Ay. Me encanta el color. Y cuando es estampado. Digo. Me encanta. Y me chifla. ¿Vale? Es así. Con un color lila. Y le llamo un color lila. Un color malva. ¿Vale? Y el estampado. Me chifla. Otra cola que me chifla. Que es back size. Yo voy muy estrecha de abajo. Pero muy anchota de arriba. Me gusta. Muy así. Muy bestia así. Y la de esto. Digo. Ah. Genial. Me gusta. Y había. Tallas pequeñitas. Pero yo me he cogido. La talla mediana. ¿Vale? Y su precio original. Eran. Creo que son. Mira. Sí. 14 euros. Y más o menos por 7 euros. ¿Vale? Genial. No es muy gruesa. Es más. No tiene que comer. Especial de pelito. La franela. Que yo le digo. Pero para estas mañanas. Pues que voy a dejar al cole. Hace fresquito. Pero luego a las 10. 11. Hace a más. Bien calorcito. Y que la otra mañanas. Me da mucha calor. Y esta. He pensado que al ser finita. Me tapará lo justito. Así que. Muy. Muy chula. Me ha gustado mucho. Y para ir acabando con el vídeo. Los que tenéis. Peques. Sabéis que siempre. Hay que comprarle ropa. Y más. Cuando se pasa de un año a otro. Genial. Ha pegado un estirón. De este año. Bueno. Del año pasado. A este. Impresionante. Claro. Toda la ropa. Se la ha quedado pequeñita. Y más. Nos hace falta. Mucha ropa de recambio. Porque va al cole. Camisetas de manga larga. Y hemos visto este par. Muy. Muy chulos. Que vienen. Estas dos camisetas. Que es esta. Con blanca. Y las mangas negras. Y. Esta gris. Con las mangas. En verde. Y la etiqueta. No sale. A ver si está por aquí. Aquí. Vale. Y. Y le hemos cogido. La talla. 3-4 años. 104 centímetros. 6 euros. Y nos ha parecido. Que cada camiseta. Por 3 euros. Está súper. 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 Bien. Y luego. También. Hemos visto. Esta. Que nos ha. Encantado. Vale. Y lo mismo. Eh. Talla. Eh. A la tienda. Que sí que se ha roto. Bueno. No está. Pero está. A la parte. De 3 euros. 3 euros. O 2,50. De ahí no pasa. Vale. Y lo mismo. Pues 3-4 años. 104 centímetros. Y lo que os comento. 2,50. O 3 euros. De 3 euros. No pasaba. Otra cosa. Que hemos visto. Que le hacía falta. Sudaderas. De la parte de arriba. Y. Hemos de este conjunto. Que Elis. Es muy fan del gris. Y a mí. También me gusta mucho. Como le queda gris a Jan. Y. Hemos de este par. Que viene. Pues. Con la sudadera. Vale. Y el pantaloncito. No. O sea. Punto. Nos ha gustado mucho. Los bolsillos. A Jan. Le encantan. Los pantalones. Con bolsillos. Luego. Cuando ponen la lavadora. Hay que tener mucho cuidado. Porque nos pone piedras. Bueno. Yo lo he visto. Enorme. Vale. Pero. Es su talla. Vale. Lo que le va bien. Y. Nos ha gustado mucho. El precio también es muy importante. Son. 3-4 años. 104 centímetros. Y 10 euros. El conjunto. Del pantalón. Con la sudadera. ¿Por qué lo veo barato? Porque. La sudadera. En este caso. Si que tiene pelito. O sea. Si que le abriga. Y el pantalón. También. Tiene la especie. Se ha comido de franelita. Otra cosa. Que me ha gustado mucho. Es que. Las cuelitas estas. Son de verdad. Vale. Ahora no. Se cierra bien. Porque tiene la percha. Pero si que se ajusta. Y. Tiene la parte. Aquí del tobillo. Así que da mes bien recogidito. ¿Vale? Otra sudadera. Que le hemos usado también. Esta gris oscura. Que a mí os ha encantado. Con la de atrás. Es tipo graffiti. Y. Muy bien. También. Porque eran. 5 euros. Y. También. Tiene la franelita. Esta de aquí. Y. Como no. No podía faltar. Algo. De estos personajes. Para ella. Y. Le hemos usado. Esta sudadera. Con cremallera. Que nos ha chiflado. Vale. Está mucho. Pues con el tema. De bajar. Subir cremallera. Se está aprendiendo. Bueno. Ya lo he aprendido. Realmente. Lo hace solito. Que nos ha gustado mucho. Por la idea. De que. El mismo. Se la ponga. Se la cierra. Se la abra. En color rojo. Como no. De la patrulla. Canina. A mí. El rojo. Me encanta. Como le queda a ella. Vale. Y. Pues tiene. Aquí. Pues a Rabelia Marshall. Y luego aquí. Tiene como una especie. Como de. No son sellos. Son como parches. Así como de goma. Pues. De Pauz Patrol. La huella. Y. Chase. Jan. Ya la ha visto. Y se la ha querido poner. Y. También. Lo que os digo. A ver. No es muy barata. Pero tampoco es muy muy cara. Para ser de licencia. Vale. Son. Trece euros. Así que. Que también. Bueno. Trece euros. Está. Y de precio. También tiene la fanelita. Esta de aquí. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así. Dar a like. Comentar. Y compartirlo con todo el mundo. Que queráis. Que le pueda interesar. Así que. Como siempre os digo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.